Bueno, quería hacer este video mucho más temprano en realidad, pero tuve un día bastante largo y la verdad que no tuve tiempo. Y bueno, si te estás preguntando qué opino sobre esto de que ya tenemos super chica, super girl, pues creo que Millie Alcock, esta actriz que la conocimos por La Casa del Dragón, esta especie de spin-off de Juego de Tronos, la verdad que me parece muy buena actriz. O sea, como actriz me parece muy muy buena. Físicamente, si bien es una chica bonita, no creo que cumpla con la típica imagen que todos tenemos de super girl. Sin embargo, es muy probable conociendo a James Gunn que quiera que esta super girl tenga mucho más carácter, que sea mucho más particular y peculiar como él suele hacer con sus personajes. Y esta actriz pues tiene todo eso, así que creo que está bastante bastante bien. Ahora, todavía hay mucha incertidumbre con todo lo que tiene que ver con Superman Legacy. Se dice que en Superman Legacy tendremos el primer vistazo de cara sobre lo sea de super girl. y ahí podremos darnos una idea de qué esperar en su película en solitario. Pero como les digo, hay mucha incertidumbre todavía de qué es lo que James Gunn hará con Superman, qué cambios le hará, qué modificaciones, qué personalidad, etc. Y con super girl creo que será lo mismo. Así que ahora mismo, más allá de que me gusta la elección de la actriz y los rumores eran ciertos, porque ella junto con una actriz más eran las dos, con Meg, no me acuerdo cuánto se llama la otra actriz, eran las dos que se rumoreaban y eran muy ciertos los rumores. Y la verdad que estoy feliz con el cast siempre y cuando lo que James Gunn haga con estos personajes no sea demasiado extraño, demasiado James Gunn, sino que respete un poco el material de origen, espero que sí. Pero creo que eligieron a una muy buena actriz, una actriz muy talentosa, con muchas capacidades. Así que bien, feliz, o sea, optimista, aunque creo que todos tenemos que estar un poco conservadores con todo lo que viene con este nuevo DC porque no sabemos qué esperar. Y si tenemos que guiarnos de lo que James Gunn hace siempre, si bien a mí me gusta lo que James Gunn hace, creo que no es el mejor enfoque para el Hombre de Acero o algunos personajes de DC. Así que espero que el tipo sepa adaptarse y que haga que esta Supergirl nueva, la verdad que esté buenísima. Y bueno, nada más, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre esta actriz Alcock. Disculpen, me trabé. Sobre esta actriz Millie Alcock para el papel de Supergirl. Así que la actriz Millie Alcock para el papel de Supergirl. ¡Gracias!